Préstamo Intercampus e Interbibliotecario. Solicitud online. Necesitamos un documento y hemos comprobado en el catálogo de la biblioteca de la UCLM que no se encuentra en ninguna de sus bibliotecas. Para conseguirlo, vamos a utilizar el servicio de préstamo interbibliotecario Intercampus que nos ofrece la biblioteca universitaria. Para realizar una petición de este servicio, debemos entrar en la página web de la biblioteca, pinchar en el enlace Encuentro e Información y podemos acceder bien desde Trámites Online o de Catálogo de Servicios. A continuación, pinchamos en Préstamo Interbibliotecario Intercampus. Como el documento no está en ningún campus de la UCLM, la opción es, por tanto, un préstamo interbibliotecario, no Intercampus. Esta página nos informa de los compromisos de la biblioteca, sus tarifas y nos proporciona la opción de realizar una petición electrónica del documento. Para ello, debemos acceder siempre desde el campus donde pertenezcamos. Entramos en el servicio de obtención de documentos OGTV. Lo primero que debemos hacer es introducir nuestro identificador y nuestra contraseña. Si es la primera vez que utilizamos este servicio, tendremos que darnos de alta en el sistema a través del enlace alta. Introducimos nuestros datos personales y tendremos que esperar a que nos envíen al correo electrónico el identificador y la contraseña para poder entrar al sistema. Volvemos de nuevo a la página de acceso al servicio. Para autentificarnos, se introduce el identificador y la contraseña y se le da a Validar. Una vez que estamos dentro del sistema, aparece el menú de usuario y se puede observar los datos del usuario y una serie de opciones. Encontramos un formulario en donde vamos a introducir el mayor número de datos del documento que queremos solicitar para facilitar su localización en otras bibliotecas. El sistema informa que nuestra solicitud ha sido cursada. En el menú, además de realizar una petición de un documento, podemos consultar el estado de las peticiones. Si hacemos clic en el enlace, aparece un listado con las peticiones que hemos realizado y su estado. Observamos que el último documento es el que hemos utilizado como ejemplo y está pendiente de gestión hasta que el personal de biblioteca lo tramite. Desde este listado de peticiones, podemos acceder de nuevo al menú de usuario. Podemos pedir otro documento o podemos desconectar del sistema.